No puedo, no he aprendido esa. Pasaste la prueba. ¿Tú sabías de PD-1? Sube a bordo. Hablaremos adentro. Oh, PD-1, él es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye, bájate de mi sofá! ¡Lago en aquí! ¡Fuera! Él es PD-1. Es un aliado. No me interesa eso. ¿Tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? Creo que no. Ay, espero que hayas encontrado algo mejor que este droide. Ay, cálmate, Gris. Eso hizo. Cuéntanos, Cal. La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Cepho. Un Jedi llamado Hino Cordoba escondió algo en ella. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La siguiente generación de Jedi. ¡Lo sabía! Ay, Cordoba, viejo necio. ¿Lo conociste? Sí. Hace mucho tiempo yo era su aprendiz. Cordoba era un solitario. Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogano. Aguarda un momento, un momento, un holo, ¿qué? Un holocrón. Almacén información, pero solo accesible para los Jedi. Aguarden, creo que tengo uno por aquí. ¿Tienes uno? Ah, ya. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento reportar que nuestra Orden Jedi y la República sucumbieron. Con la lista de sensibles a la fuerza, restauraremos la Orden Jedi y venceremos al Imperio. Bien, no hay problema. Hay que ir allá. Pero el holocrón yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Cordoba. Mencionó algo sobre el planeta Dathomer y el hogar de los Zefo. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer. Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo. Porque ya no eres una Jedi. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Así que decidí separarme de la fuerza. Ah, ¿sí? ¿Y quieres restaurar la Orden aún? Creo que restaurar la Orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el Imperio. ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del Imperio, así que no tengo otra opción. Cal, mientras estés vivo, siempre habrá una opción. ¿Estás con nosotros? Pues ya que estoy. Lo estamos. Dato miro, Zefo. Es tu decisión. Entradas múltiples. A ver. Vamos a ver qué tenemos aquí para mejor... Wow, wow, wow. Alba Bogano. Se mira bien. Este es el peto. Vamos a dejarnos esa. A ver, habilidades. O lo mapa. Solo estas tengo. Correr. A ver, el poncho. Y este, está bien ese. Mantis, está bien esa. A ver, misión. Capítulo 1. La aventura comienza. He escondido a Planeta Vaca desde... Ahora aquí. La reconstrucción de la Orden llega. Tras revelar que ya no usa la fuerza, Cere envió a Cal a una bóveda antigua en el camino. Cal conoció a un androide amistoso llamado Bediwan que se unió a la misión. En su travesía, Cal recurrió a la fuerza y recortó su habilidad para correr por las paredes en la bóveda de Bogano. Bueno, Bedi proyectó un mensaje del maestro en Eno Córdoba en el que detallaba la forma en que se escondió un holocrón que contenía una lista de jóvenes sensibles a la fuerza. Para acceder a él, Cal debe hallar las tumbas de tres sabios Cepho. Con la ayuda de Bediwan, Cal emprende una aventura para reconstruir la Orden Jedi. Bueno, vamos en la fase 2 del capítulo 1. Y bueno, aquí Galáctica, Configuración, no. Creo que aquí, no. Bogano. Está la Fauna. Saúl. Está Tunel de Bolding, Bolding, Tatá. Apuntes de Investigación. Va, un montón de cosas, ¿eh? Aquí, Ofrendas de Bóveda. Más nada. Personajes, Aprendiz de Córdoba. Ok, Ceres Aprendiz de Córdoba. Bediwan, Archivos Cifrados. Eno Córdoba, Maestro Jedi. Y Archivo Descubriendo Datomir. Y Archivo 7, Despedida. Amigo mío, yo soy el maestro Jedi, y no Córdoba. La bóveda de Bóveda. Amigo mío, hace poco descubrí que los Cepho tenían cierto interés en Datomir. Es extraño que su cultura tuviera una fascinación así por un lugar tan... Bueno. Ok, vamos a ver a dónde vamos ahora. ¿Podría salir? Sí, podría salir porque me hace falta. A ver, vamos a ver. A ver, ya fui aquí, a esta parte. A ver, dale. Solo aquí me hizo falta algo. Ah. Voy a ver ahí un segundo. Voy a ver aquí un segundo. Ya, vente. A ver. Animalitos más grandes ahora. Para controlar lo suficiente necesario para reparar el brazo del... Ok. Súbete aquí. O sea. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Aquí no había ido. Ah, aquí podría bajar ahí. Vamos a ver. A ver qué hay por aquí arriba antes de bajar. Uy, aquel está aquí, ¿eh? ¿Puedo llegar ahí con él? No, no creo. No creo. No, bajamos aquí, ¿eh? Vale, dale. Bien, 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 bien. Vale, para abajo. Dale ahí. Ah, aquí llegué a donde no podía... ¿Se acuerdan? Refugio subterráneo, ¿eh? Suéltate. A ver. Estimulantes. Debes ser... Aquí. Espera. ¿Puedes llevar más? Gracias, BD1. Ok, frasco de simulante adquirido. Ahí hay más cosas, ¿eh? A ver, y esto. Cantidad máxima de frascos adquirida. Esto no sé. Ahí no creo que pueda llegar, ¿eh? Entonces, vamos a subir. Sube. Por aquí de tu derecha. Dale, ¿eh? Sube, sube, sube. En... En hora agrietada. Ok. Entonces, vamos aquí... De regreso. Llega. Por acá. Ahí no llego, ¿eh? Bueno, vamos por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Medita aquí. Descansa. Ok, dale. ¿Qué cosa comenzamos desde aquí? Vente, BD8. BD8. Vente, BD1. Vamos adentro. Ok. Y ahora aquí, esto que hay aquí. Interactuar. Oye, Grace, ¿qué es esta cosa? ¿Qué? ¿No había semilla plantada? ¿Antes? Claro, pero ¿no suelen tener plantas? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por toda la galaxia. Pero podrías pagarme con algunas semillas. Creí que odiabas la naturaleza. Si está afuera, puedes apostar. Pero si está detrás de una ventana gruesa de vidrio un varano, es perfecta. Bien, veré si puedo hallar algunas. Bueno, escuché... Ya escogí una, ¿eh? A ver. Calpi. Sí, ya. Ok. Este no tiene nada aquí. A ver. Vamos a ver si puedo mejorar algo aquí a BD1. Dale. Aquí es para el cable de luz. Para el sable de luz, ¿ah? Aquí no puedo saltar. Aquí es para meditar. Entonces, ¿dónde se puede reparar BD1, ah? Quítate de aquí. Pues no dice dónde, ah. A ver. Hablar. Sir, ¿puedes sentir la fuerza? Sí. Pero en lugar de aceptarla, solo la suprimo. Justo lo opuesto a lo que tú debes hacer. Allá afuera, recordé algo que me pasó antes de la purga. Fue doloroso, pero... Fue como hallar una parte de mí. Eso es bueno. Estás aprendiendo a aceptar la fuerza de nuevo. ¿Por qué dices eso? Porque sé lo que significa vivir sin ella. Muy bien. Seguiré intentándolo. Después, Cal. Por favor. Ok. Bueno, entonces vamos a ver aquí a dónde usar holomesa. Tracemos un rumbo. A ver, estamos... Tengo que buscar las tumbas. Antiguas de Cepho. Usarlas holomesa de la mantis. A ver. Aquí... Aquí no hay. Objetivo principal, ubicación del juego. Yo creo que vamos a tener que ir aquí, ah. ¿Qué es esto? Cepho. Tenemos que ir ahí. Bueno, vamos a ir al planeta, ah. En camino hacia Cepho. Ok. Hoy, nuestro grandioso ejército está dedicado a hacer cumplir las leyes del imperio. Sí, el imperio, ¿no? Sin ceder ante nadie que busque destruir nuestra armonía galáctica. ¿Escuchaste esa basura? Apágala, Gris. Mentirosos. ¿Crees que alguien les crea esta basura? Demasiados son los mundos del núcleo. Sus vidas cotidianas no cambiaron mucho desde que el imperio tomó el poder. Claro. Algunos de ellos son más ricos que antes. No como en los mundos desechados. No como en nadie. Bueno, nos va a ir platicando. Quiero ver qué hay aquí en esto, en la nave. Por eso necesitamos a los Jedi. A ver, aquí. Vamos a ver qué puedo mejorar aquí, ah. Verde, toma asiento en la cabeza, a ver. Emisor, solo este. A este le puedo... ¿Pero qué le da? Solo es... Claro. Vamos a ver. Puñadura. No sé si le da más o qué va. Solo es vista. La parte de atrás está algo jodida. Lo he visto. Ok. Inmaterial, aleación. Debería 2, Córdoba 1. Y ahí está. F. Y la parte de atrás está jodida. ¿Ahí lo tenemos ahí? Ahí con el techo, mijo. Porque vas a hacer un incendio ahí, ah. A ver. ¿Ya tienes algo para mejorar? No, no tienes puntos de habilidad, ya. A ver, vamos eso. Vamos a sentarnos allá. Y me tenía que sentar ahí, entonces, ¿ah? Sí, no puedo nada. ¿Tampoco? Sí. Vamos, ¿ah? Pero qué gran tormenta se avecina. Tal vez no es el mejor momento para aterrizar. Sí, es algo extraño. El viento interfiere en nuestras comunicaciones. Córdoba me habló de hallar paz en el ojo de la tormenta. Podría hallar un asentamiento en medio de ella. Bien, vamos para allá. Ah, entendido. Unas sacudidas no te matarán, niño. A menos que aumente el viento. Dile al manojo de tornillos que se guarde su opinión. Estoy segura que todo está bajo control. Claro que está bajo control, pero es algo complicado. Bien, resistan, resistan, resistan. Ya, ¿eh? Aterrizaje perfecto. Gris y lo hizo de nuevo. Sí, pero aún hay interferencia en las comunicaciones. Me tomará tiempo restablecerlas. Buscaré señales de Córdoba entretanto. Bien. Te contactaré cuando arregle esto. Ok. Cal, por aquí. Hiciste un buen trabajo en Bogano. Cuánta más información reunamos sobre Córdoba y los Efo, más rápido detendremos al imperio. Oí de culturas antiguas, pero no sé mucho de ellas. Solo sé que Córdoba estaba obsesionado con los Efo. Creía que sus enseñanzas eran importantes. A mí también me intrigaban los misterios de nuestra galaxia. Será mejor que te vayas. Hay mucho que aprender. Buena suerte. Ok, gracias, ¿eh? Bueno, vamos por aquí. Aquel creo que no me quiere hablar, así que vamos, ¿eh? ¿Qué pasó a la nave? Buen trabajo, lo hicimos, lo hicimos. Espero que no estés herido. ¿Te estás mirando? ¿Con quién hablas? Espera. Buen aterrizaje, Chris. ¿Yo? Oh, sí. Ningún problema. Es fácil para un piloto hábil como yo. En especial pilotando una nave como esta. Esta bebé fue robada. Bueno, no robada. La compré. Bueno, algo así, casi. Fue un pequeño préstamo. Gran préstamo, por cierto. No, está bien. Todos lo estamos. Descuida. ¿No tienes asuntos Jedi que atender? A lo tuyo, niño. Bueno, me voy a... Entonces, estamos en Cepho, ¿ah? Aquí creo que va a estar cerrado, así que tenemos que ir por ahí, ¿ah? Pero... Aquí encontramos unas cositas, ¿ah? Métate ahí, BD1. ¿Qué es eso, BD1? Nuevo aspecto de BD1 adquirido. Ok. Y va a estar cerrado. Aquí no va a haber mucho. A ver. Ah. Manterías y todo, ¿ah? ¿A ver esto aquí? No hay nada aquí. ¿Por aquí? Angar abandonado. Angar abandonado. No. No hay nada. No, solo está aquí. Métate ahí, BD1. No. De acuerdo. ¿Qué encontramos? Nuevo material para poncho adquirido. Ok. Para poncho. Guau, guau, guau. Aquí. Me fijaré. Bien, me fijaré. Caja de almacenamiento. Ok. Aquí no hay nada más. Arriba. No. No sabemos si hay al fondo, ¿ah? No se abre. Será por el otro lado. Seguramente no puedo pasar, ¿ah? Aquí. No. No podemos pasar. Sí, está cerrado. No nos queda del otro lado. Por aquí. No. Joder. Ah, bueno. Es un soldado imperial. Cuidado, BD. No son amigables. Es un soldado imperial, ¿ah? Es que es guía. ¿Otra vez? Sí. Cal, ¿puedes oírme? El imperio. Me encontraron, Sefo. Si estuvieran siguiendo a la mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Hice funcionar nuestra comunicación. Probaré lo mismo para interceptar la de ellos. Ok. Pues buena idea. Uy. Hijo de. Dale, dale, dale. Uh. Vale. Sí. Martíos dos, ¿ah? ¿Alguien más? Bueno, déjeme ver algo, ¿ah? Creo que aquí... Dale. A ver. Lanzame un estimulante, BD1. Muy oportuno. Aquí hay algo, ¿ah? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Escalea. ¿Qué es eso, ah? Bastón trooper explorador. Aquí. Creo que está sellada. También está sellada. Bueno. Es muy bien, ¿ah? Creo que no me salga aquí nada. Cuidado. A ver. Dale aquí. Uh, cuidado. Ahí está, cuevecilla. A ver, aquí. ¿Puedo subir aquí? No. Vente por aquí, ¿ah? Ok, aquí hay algo, ¿ah? Me ve llorando. Punto de habilidad adquirido. Una madre usó esto para abrigar a su hija. Estaban oyendo de algo. Escondite. Huyendo de nuevo, ¿pero de qué? Ah, a ver. ¿Va está para allá? Podría ser de esos animales, ¿ah? Aquí hay algo, ¿ah? Dale. ¿Listo para otro estimulante? Y... Aquí vamos. Ok, buenísimo, ¿ah? Frascos estimulantes adquiridos. Puedo llevar cuatro ahora. Cantidad máxima de frascos ha aumentado, ¿ah? Ok. Solo era esa parte, ahí, ¿ah? Vamos por aquí. ¿Qué suelen dar? No. Aquí. Vale. Vale. Aquí, ¿ah? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gracias.